En el Senado de la República se aprobó por unanimidad la nueva Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que refiere el enjuiciamiento penal de servidores públicos señalados en el artículo 111 de la Constitución y establece la responsabilidad penal del presidente. Durante el tiempo de su encargo, el titular del Ejecutivo podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, corrupción, delitos electorales y aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano. Su expedición permitirá actualizar, definir y regular los procedimientos que sancionen a servidores de alto nivel por violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales y por uso indebido de fondos y recursos federales. Se elimina la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El artículo 35 de la nueva ley indica que si la Cámara de Diputados declara por mayoría absoluta proceder contra la persona imputada, quedará separada de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes para actuar de acuerdo con la ley. Obligará a los congresos locales a acatar las decisiones de desafueros del Congreso Federal. La Cámara de Diputados será la encargada del procedimiento del juicio político como órgano de acusación y la Cámara de Senadores como jurado de sentencia.